así reciben sus fans álex mendoza cuál es su nombre amigo daniel daniel de santurzo la cuapa vino a ver a álex y que te trajo alex no pues los recuerdos que te hacen ponerte alegre y triste a la vez qué bonitas épocas verdad hermanito y la presentura lisa paul parker en laslo patrick miller en casa popular un seguidor ven aquí a chicago y le está trayendo a álex unas publicidades un fiel seguidor de él por años patrick miller valentino casa popular hermanito pues permíteme hermanito nada más dejaba que quitar esto antes de que empiece alex que sientes no pues me siento feliz y también darte las gracias víctor por la invitación que nos haces a tu 30 años de trayectoria y que más con los fanáticos que se acuerdan de uno de la música high energy y estoy feliz por primera vez de estar aquí en chicago esperamos que llegue mucha gente y que vengan a bailar un rato la gente del high energy y eso son las propas que traje a un álex nombre no 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 no